El básico, hazlo acá, exacto, el tiempo del chico, los pasitos de la vuelta, sale, estamos en el básico, esto es, un, dos, pausa, cinco, seis, pausa, un, dos, pausa, lo hacemos primero lento, lento, hacemos, uno, dos, tres, pausa, cinco, seis, siete, pausa, un, dos, tres, cinco, seis, siete, ahora sí, rápido, esto es, piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, una vez más, piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, ahora sí, juntos, dale, va, básico, levanto y tiro, la chica sigue haciendo su básico, adelante, listo, otra vez, Intenta cambiar la mano, lo estamos haciendo con esta, ¿qué tal si lo hago con esta? Lo mismo, levanto la mano y giro, ¿viste? Es lo mismo, o con las dos manos, mira, levanto las dos, y quedo ahí, y quedarse ahí lo complico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1 importar lo que estemos haciendo, ya sea la vuelta derecha, la izquierda, cualquier movimiento, seguimos el mismo ritmo. Yo aquí lo estoy grabando para que luego lo subamos a nuestra página de clases en línea. Entonces, ese es el estudio de grabación, como pueden ver. Entonces, si mi ritmo básico es piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, sin importar lo que yo haga, seguimos esa misma estructura. Si hago la vuelta, es piso, piso, pausa y piso, piso, pausa. Es muy común y es muy normal que el chico, sobre todo los chicos que no tenemos tanta experiencia con el baile o conociendo nuestro cuerpo, cuando queremos empezar a hacer algo nuevo, sobre todo como la vuelta de hoy, el cerebro lo haga más lento. Entonces, pasa algo así. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya terminó y yo no he podido hacer mi paso para atrás. Yo los invito a que practiquen mucho mantener la velocidad, el básico, vaya. Si practicas en tu casa el paso básico, estás en la oficina, ¿no? Un, dos, tres, cinco, seis, lo que sea. Hasta en el trono, no sea que estés, pero practica el paso básico. ¿Para qué? Para que sin importar lo que hagamos, tú sepas hacerlo a esa velocidad. ¿Sale? Fíjate cómo hacemos la vuelta derecha. Dos, tres, levanto la mano, seis, siete. Esto ya sucedió. Mi palma ya se quitó, mi codo ya no está y ahora solo hago marcho, marcho, pausa y marcho, marcho, pausa. Algunos los vi sufriendo con esto, mira. Como tenían su codo aquí, como que pasar debajo del codo se volvía complicado. Todo tiene que ver con que quites tu codo del camino. Si yo levanto y quito mi codo del camino, aunque yo mida tres metros de altura, puedo pasar perfectamente ahí y no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate cómo es lo que hago. Piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, piso, 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 pausa, con tiempo levanto y ahora uno, dos, tres y cinco. Todo lo que yo hago, piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, piso, piso, pausa, piso, piso, pausa. Es lo mismo. Piso, piso, pausa, piso, piso, pausa. Vuelta de la chica, lo que vamos a ver en la próxima clase. Y piso, piso, pausa, piso, piso y aplauso para Jessy. Si te gustaron estas clases gratuitas, no te olvides que tengo una página de Patreon en donde puedes suscribirte por cuatro o seis dólares mensuales y tener acceso a infinidad de clases. De salsa, de bachata y de muchas cosas más. Espero verte pronto. Nos vemos en Astro Online.